Hola fanáticos y fanáticas de las MMA, en especial del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos del campeón de peso semicompleto Jan Blakovich, quien afirma que terminará con encerrar la desaña en el segundo asalto. También hablaremos de Islam Akachev, el cual está listo para tomar el puesto que Javiv Nurmagomedov dejó vacante. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Se ha hablado mucho unos días previos al UFC 259 sobre el cambio de Israel a desaña al peso semicompleto. Tanto el campeón reinante de peso mediano como su entrenador en jefe, Eugenio Baremman, han dicho repetidamente que no agregará ningún tamaño adicional antes de su enfrentamiento con el rey de peso semicompleto Jan Blakovich. De hecho, a desaña dijo recientemente que podría estar muy por debajo del límite de las 205 libras para la pelea del evento principal que enfrenta campeón contra campeón. Tal vez todo sea cierto, o tal vez a desaña solo está tratando de hacer sus juegos mentales antes de la pelea, pero ninguno de los escenarios está afectando a Blakovich mientras se prepara para defender su título por primera vez el sábado de la noche. Eso es lo que dicen en internet y no creo en esto, dijo Blakovich antes del UFC 259. Me concentro en mí, en mi preparación, en mi campamento, entreno con muchachos más rápidos y ligeros, entreno con muchachos de mi categoría, también entreno con muchachos de peso pesado porque veremos el día de la pelea a su tamaño y luego estaremos listos para todo. Es por eso que entreno con muchachos más rápidos, muchachos más ligeros, mi categoría y con los muchachos de peso pesado, porque quiero estar preparado para todo. Esto como sabes es un juego, es un negocio y tienes que estar preparado para todo. Independientemente de cuánto pesará Desaña el viernes o cuando entre en el octágono para la pelea, Blakovich sabe que competir en el peso semicompleto es un animal diferente. Incluso si a Desaña pasó todo su campo de entrenamiento chocando con compañeros más grandes y más fuertes, Jan Blakovich sabe que eso no le dará experiencia completa de intercambiar golpes con un verdadero luchador de las 205 libras. Te lo diré después de la pelea, respondió Blakovich cuando se le pregunto si a Desaña es lo suficientemente grande para el peso semicompleto. Lo vi un par de veces antes de su pelea contra Pablo Costa, pero no lo sé. Estoy seguro de que va a sentir algo diferente de lo que sintió antes, porque en las 205 libras todo es diferente, el poder es diferente, la velocidad es diferente. Incluso si entrenas con hombres de peso semicompleto y de peso pesado, esto es solo entrenamiento, la pelea tiene sus propias reglas y él lo sentirá. Esto es bueno para mí, las 205 libras es mi categoría, lo he hecho ahí toda mi vida y va a ser una ventaja para mí. Desde que llegó al UFC, a Desaña menudo ha hablado de conquistar múltiples divisiones considerando que luchó en numerosas categorías de peso mientras competía en el kickboxing. Se burló de un movimiento al peso semicompleto durante numerosos intercambios con el ex campeón Jon Jones e incluso incinó un cambio eventual al peso pesado para reclamar potencialmente tres títulos del UFC. Dicho esto, a Desaña nunca ha peleado en las 205 libras en el UFC y Vlakovic lo ha escuchado todo antes con oponentes pasados como el ex campeón Ruk Rokol subiendo del peso mediano. Jan procedió a romper la mandíbula de Rokol con una cruel mano izquierda cuando finalmente se encontraron en el octágono. En este caso Vlakovic siente que a Desaña podría tener un rudo despertar similar el sábado en la noche. Tengo el legendario poder polaco y cuando lo sienta caerá, dijo Vlakovic. Después de la primera patada o el primer puñetazo, sabrá de qué estoy hablando cuando me refiero al legendario poder polaco. Otro factor con el que a Desaña tendrá que lidiar este fin de semana es la posibilidad de que Vlakovic pueda derribarlo para probar su defensa. Si bien a Desaña ha invitado a oponentes anteriores a llevarlo al suelo, Vlakovic indudablemente tendrá una ventaja de tamaño y poder en la pelea y eso también puede entrar en juego durante los intercambios de grappling. Por supuesto Vlakovic no está revelando ningún secreto, pero espera que a Desaña esté listo para un verdadero concurso de artes marciales mixtas. Si voy a tener la oportunidad de derrotarlo, intentaré someterlo, dijo Vlakovic. Todas las peleas comienzan de pie y también me gusta luchar de pie, así que estoy preparado para donde vaya la pelea. Vlakovic, que nunca tiene miedo de tomar su decisión, se está preparando para Desaña como si fuera la oposición más dura que jamás haya enfrentado, pero también está preparado para terminar esta pelea temprano como lo hizo contra Corey Anderson y Dominic Reyes en sus dos victorias más recientes. Cuando se le pidió una predicción, Vlakovic solo pudo sonreír y ofrecer una posibilidad. Segunda ronda, knockout por patada para este tipo, dijo Vlakovic. Sí, esta vez será por patada, esto es lo que veo en este momento en el que estamos hablando. Comenta si crees que Jan Vlakovic podrá no querer cerrar la desaña como él sugiere en su declaración. Islam Makachev tiene la intención de hacerse cargo de la división de peso ligero en ausencia de Javiv Nurmagomedov y comienza en el UFC 259. Makachev, 18-1 en las MMA y 7-1 en el UFC, regresa a la competencia el sábado por primera vez desde septiembre del 2019 cuando se enfrenté a Drey Dover en la cartelera principal. El luchador Dajestani ha pasado gran parte de su carrera en la sombra de su compañero de equipo y mentor Nurmagomedov, pero ahora que el águila aparentemente está retirado, es una nueva era. Creo que después de esta pelea si terminó con Dover, todo va a cambiar, dijo Makachev en el día de los medios del UFC 259. Va a ser una racha de 7 victorias consecutivas y no mucha gente tiene una racha de victorias como esta. El próximo quizás sea el top 5 o el top 10 y voy a mostrar mis habilidades. Aunque Makachev ha estado fuera de acción durante mucho tiempo, tiene la intención de regresar con fuerza. Dover ha reunido algunas buenas victorias en los últimos tiempos para posicionarse para esta pelea, que originalmente estaba programada para el 2016 pero se vino abajo el día del pesaje. Ambos hombres han recorrido un largo camino desde entonces, pero Makachev todavía cree que tiene el estilo dominante en el enfrentamiento. Él es duro, dijo Makachev. No está en el ranking, pero creo que es el número 16. Sé que es bueno porque se suponía que iba a pelear con él en 2016. Tiene buenos golpes, buen acondicionamiento, pero creo que yo tengo más que él. Sinceramente creo que este es un camino fácil. Lo derribo, lo controlo. Creo que su lucha no es tan buena como la mía. Si Makachev levanta la mano, ¿tendría la segunda racha ganadora activa más larga del UFC en las 155 libras solo por detrás de Charles Oliveira? Él cree que eso debería colocarlo en una posición para un enfrentamiento prominente y dijo que le gusta la idea de pelear contra el excampeón del UFC, Rafael Dos Anjos, contra quien fue programado dos veces en 2020 antes de que los problemas de salud lo arruinaran. Quizás Dos Anjos sea el siguiente porque se suponía que él sería mi último oponente y cancelamos la pelea dos veces, dijo Makachev. Quizás quien esté libre allí, quizás Tony Ferguson, honestamente no importa, pero si es alguien entre los cinco primeros, estaré feliz. Necesito un par de peleas más para la oportunidad por el título. Ahora siento que estoy listo para todos porque toda mi vida me entrené como campeón. Alexander Rakic cree que una victoria sobre Thiago Santos en el UFC 259 solidificará una oportunidad por el título de peso semi completo. Es una gran oportunidad para demostrar que estoy listo para el título, dijo Rakic en el día de los medios del UFC 259. Se acerca la nueva era. Rakic, 13-2 en las MMA y 5-1 en el UFC. Se enfrenta a Santos, 21-8 en las MMA y 13-7 en el UFC en el primer combate del evento principal, que es una pelea crucial en las 205 libras. Es una buena opción para estar, ya que el campeón Jan Blakovich pone el cinturón en juego contra el campeón de peso mediano, Israel Adesanya. Rakic prefiere que Adesanya gane la pelea contra Blakovich porque presentaría el enfrentamiento más importante para él en una oportunidad por el título. Honestamente me gustaría luchar contra Israel, dijo Rakic. Es el nombre más grande. Con todo respeto a Jan, él es el campeón, pero Israel es el nombre más importante. Luchar contra él, ganarle y llevarse todo su legado sería genial. Alexander Rakic dijo que no está tratando de mirar más allá de la tarea que tiene entre manos. Sabe que a pesar de que Santos, un ex retador al título, viene de derrotas consecutivas ante Jon Jones y Glover Teixeira. Sigue siendo una gran amenaza dentro del octágono. Santos salió en la pelea contra Jones con dos rodillas rotas y se operó en ambas y tuvo un largo descanso, dijo Rakic. Sé cómo se siente eso porque también me hice dos cirugías de rodilla y sé cuánto tiempo lleva sanar. No solo la parte física, sino también la parte mental. En la pelea contra Glover se podía haber oxidado, pero sigue siendo peligroso. Espero habrá un Santos motivado porque perdió los dos últimos combates seguidos y va a salir adelante. Estoy listo para él. En última instancia, Rakic sabe que su actuación en el UFC 259 determinará dónde encajaría en el panorama para la próxima oportunidad por el título y su objetivo es enviar un gran mensaje tanto a los fanáticos como a los altos mandos del UFC. Necesito hacer una gran actuación el sábado, dijo Rakic. Les haré saber al UFC que voy por el título. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Alexander Rakic. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.